Hoy tenemos a un recién llegado con nosotros, Daniel. Y esta es Jara, nuestra sumillera. Y finalmente a tu lado, Hugo, mi mano derecha. Es italiano, pero nadie es perfecto. Mira, el amor es solamente algo químico que libera el organismo. Siempre nos enamoramos de los que son más cabrones, vale. Pero, si la cosa funciona... ¿Qué? No, es que, no sé, la vida no es como te cuentan en las películas. Tan bonita, tan perfecta... ¿Te refieres a cuando dos personajes están hablando? Y de repente, sin venir a cuentos, empiezan a besar. Sí, en la realidad es mucho más complicado. Esas cosas nunca ocurren. Siento verte besado, fue una estupidez. Pero, estoy enamorada de Thomas. ¿Amigos? ¿Tú y yo? No lo creo. Te está mintiendo. Si estuvieras enamorada, me entenderías. Te quiero. 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 Gracias.